Música Ey, ey, ey Aquí Rich En Minecraft Y hoy os digo como cada viernes La shit de la semana Y chicos, esta seed que me ha pasado Mi queridísimo amigo Kaomaru102 Es una seed Realmente alucinante, ¿vale? Porque spawneamos en múltiples Biomas al mismo tiempo, entre comillas ¿Vale? Sabéis que solo podemos spawnear en un bioma Pero aparecemos en una intersección Llena de biomas y es realmente Increíble, además de una estructura Y de algún bioma realmente chulo, ¿vale? No solo que haya muchos, sino que hay Algunos especiales, así que nada chicos Nos vamos allá a More World Options Si estáis preparados para escuchar un redoble de tambores Natural y casero de... ¿De quién? De yo Y la seed de esta semana es 4458775572660194210 Done Crane New World Loading World Building Terrain Y vamos a spawnear En un sitio realmente bestial Venga, 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 venga Pues vamos dando la F3, ¿vale? Y como veis, spawneamos en un río Esto ya es lo primero Estamos en un río Es curioso Si nos movemos hacia adelante Birch Forest Si nos movemos hacia atrás Nos encontramos con unas planes Si subimos Encontramos por aquí Un... Roofed Forest Y si vamos por aquí Nos encontramos Caballos Esto no lo había dicho Caballos chicos Al lado del spawn Junto con una Eh... Villa, ¿vale? Muy pequeña De dos casas Una iglesia Y... La herrería con pozo En la que Nos vamos a encontrar ¿Estáis preparados? Si Nada más empezar Casco Pies 5 de metal 3 de pan Una manzana Y 4 de obsidiana Quiero que penséis En que se puede hacer Con 4 de obsidiana ¿Qué podemos craftear Con 4 de obsidiana? Pues si Lo que estáis pensando chicos Nos podemos craftear Una mesa de encantamientos ¿Vale? Y... Para recordaros Que ya sabéis de sobra Necesitamos 2 diamantes En vez de 5 Para conseguir la obsidiana Por lo tanto chicos Solo necesitamos 2 diamantes Para conseguir los encantamientos Y... Empezaríamos realmente rápido Lo dicho Tenemos aquí 6 caballitos ¿Vale? Que están bastante chulos Como veis por aquí Y después tendríamos Varios biomas más Tenemos por aquí Em... Un bosque normal Vale Ahí está Forest Tenemos por aquí Un bioma de... De taiga ¿Vale? Como veis aquí Tenemos Una mega taiga Si chicos Tenemos una mega taiga Como estáis viendo Y... 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 Va a haber otro bioma aquí cercano ¿Vale? Pero bueno Quiero que disfrutéis un poco De la mega taiga Además porque tiene un lago de lava aquí Que supongo que empezará todo a arder Ajá Yo espero que arda este de aquí Este árbol de aquí Y como veis pues Mola mucho donde se ha generado esta... Esta estructura Porque no sé si ya veis Que los lados de lava son como estructuras Y... Y bueno Como veis por aquí Hay unas cuantas cataratas de lava Que también me ha hecho bastante gracia Y no sé que quería enseñaros Que... Que oye Está bastante curiosa la generación Es como... No sé... Mucha lava en poca zona Y... Básicamente esto chicos Todo en el spawn Que últimamente las seeds Lo que busco es que tenga muchísimas cosas en el spawn Porque creo que es más interesante Que otras cosas ¿Vale? Así que todo en el spawn es... Yo creo que es lo mejor Decidme en los comentarios Si opináis como... Empiezo a pensar yo Y... Nada Esto sería todo Hay otro bioma Lo estoy buscando A ver si... Lo encuentro Porque sé que estaba por aquí Pero empiezo a dudar de... De mis creencias Pero bueno Hay unas stream hills ¿Vale? Por aquí muy muy cercanas Como veis aquí está este... Bioma ¿Vale? Vamos a ir por aquí Que aquí hay mucha flor Ah, pensaba que podía ser un... Un bosque en flor Pero bueno chicos Básicamente esto por aquí Y ahí están las stream hills ¿Vale? Ahora sí Vale, está... Tenéis que atravesar un poco El... El bioma de Roofed Forest ¿Vale? Y ya llegáis a las stream hills Y esta sería la locura de biomas que tiene La verdad es que son muchísimos Son muchísimos, muchísimos, muchísimos Como veis aquí Pues hay otra ravine ¿Vale? Esta de aquí Así que... Si necesitáis mucho hierro Pues podéis venir aquí A esta ravine O a la otra A recoger Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo 4 de obsidiana Cosas de metal Una gran cantidad de biomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el río Que es donde spawneamos Si lo queréis contar Porque es gracioso Jaja Y nada Eso sería todo chicos Con unos caballitos aquí Y... Nada Espero que os haya gustado muchísimo esta seed Y hasta ahora Muchas gracias Kaomaru Por pasarme la seed Jijiji RANDOM GOLEMS En un final de vídeo Espero que te haya molado ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Tietro